Se viene un momento también muy particular, se viene un gran momento, un momento en donde yo les digo se queden prendidos ahí a la pantalla de América Tucumán porque vamos a aprender a hacer algo muy rico, yo ya estuve viendo un poquito, estuve pispiando, hay una interesante propuesta, una muy interesante propuesta, veremos si es algo que ustedes pueden hacer en sus casas, si es que ustedes pueden hacer en sus hogares, ustedes tienen la palabra focaccia, la palabra focaccia, ¿de qué se trata todo esto Lau? Paulita García me va a matar porque me trajo esta focaccia, ¿qué es esto? Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Volvimos. Volvimos y volvimos recargados. Con todos, sí. Con todos. Chicos del control ya saben, prepárense. Exactamente, trajimos XXL para que puedan probar todos. Bueno, explica todo suyo. Bueno, arrancamos con la primera receta del micro y traje una propuesta que es sencilla pero por ahí para los que recién se están iniciando en el tema de la gastronomía no les va a llevar mucho, o sea, no va a ser un gran desafío. Bien. Así que bueno, ahí tenemos en placa los ingredientes que vamos a utilizar que es para hacer básicamente la focaccia, después la podemos rellenar con los fiambres que nosotros queramos. ¿Cómo se prepara? A ver, ¿de dónde nació focaccia? Bueno, eso te voy a decir. De historia, sí. Claro, porque la mayoría de la gente está como muy relacionada con el tema de que es algo italiano, pero en realidad, o sea, sus principios vienen, sus inicios vienen de Grecia en donde hacían este tipo de panes que son chatos, que no necesitan tanto leudado, que no necesitan tanta técnica por ahí y era para el pan de todos los días. ¿Sí? Claro. Así que bueno. Pero es una masa especial, no es como la masa de la pizza. Exactamente. Es similar a la masa de la pizza. A ver. Es similar a la masa de la pizza, nada más que es más gordita, entonces, por supuesto, entonces va a ser más aireada. Sí. Es más... Bueno, yo quiero ir a la receta. Bueno, vamos a la receta. A ver, Paulita García, después te seguimos en redes sociales. ¿Cómo hacemos? ¿Sabores secretos? Sabores y secretos. Ah, mira. Ya tenemos hasta nombre y todo del micro. Bueno, todo suyo. Bueno, arrancamos con la harina y lo que hacemos es agregarle la sal y la mezclamos como para que no quede la sal en un solo espacio. Sí. La reservamos y lo que vamos a hacer es la mezcla de levadura, que yo utilizo levadura fresca porque ayuda más a elevarse, bueno, le da otro saborcito también al pan y le agregamos un poquito de azúcar para alimentarla, un chorrito de agua, lo vamos a mezclar y eso lo dejamos ahí en suspenso hasta que se haga como una esponja. O sea, ustedes van a notar que se hace como una esponjita. Acá, con el calor tucumano, es como que colabora, digamos. Es fundamental para... Sí, exactamente. Todo este tipo de panes es fundamental usar levadura. Bueno, ves ahí cómo es la textura que se hace como... que se empieza, este... O sea... No la guardamos a la levadura en la heladera. No, 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 porque lo que necesitamos ahora es que el clima, el calorcito, la active, ¿sí? Y bueno, y acá la gente por ahí... Hago la aclaración, que estamos enseñando para gente que no tiene conocimientos y que por ahí no les gusta ensuciarse las manos porque la excusa es no, yo no hago, no cocino porque ensucio toda la... Bueno, yo traje una propuesta que, o sea, lo haces súper sencillo en casa porque por ahí los que hacen pan se deben estar asustando con lo que están viendo en pantalla. Yo soy en particular de las que no les gusta ensuciarse mucho las manos. Chef pastelera y no amasa. Exacto, no amasó. No, ya llega, ya llega. Entonces, lo que hacemos ahí lentamente le vamos dando su tiempo también a la harina para que vaya absorbiendo el agua y se vaya hidratando sola, ¿sí? Bien. Esto es lo que va... lo que nos va a dar después es una masa muy suave. Sí. Y acá metemos la mano en la masa, o sea, no se va a salvar, señora, digamos, que es la casa, se va a tener que ensuciar. Hay que amasar. ¿Y qué te pusiste en mano? Ponemos aceite para que no se nos pegue tanto y al principio parece que es un engrudo. Si a usted le quedó como un engrudo, quiere decir que va bien, va bien. Si tenga fe... Igual podemos poner unos guantecitos, ¿no? Claro, sí, sí, puede ser. Pero mira cómo seguís amasando con esto, que más que amasar es un sistema de dobleces. Sí. Sí. También para cuando son estas masas que son más bien líquidas, no tan firmes como otras masas, esto es lo más recomendable. Vamos haciendo este tipo de pliegues con aceite en las manos para que no se peguen y fíjate que ahí quedó ya armado el bollito, dejamos leudar de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Ahí la dejé 15 minutos porque, o sea, el calor tucumano hoy llegó, la primavera full, digamos, a Tucumán. Entonces ahora lo que hacemos es pasarla a un molde, lo tradicional de la focaccia es molde cuadrado rectangular. Bien. Así que bueno, ahí la pasamos. Ya la pasamos. ¿Esta puede ser en vidrio o puede ser en la otra también? Claro, puede ser también en la fuente de aceleración, exactamente. Bien, la pasamos. La pasamos y desacificamos. Y acá vuelvo a hacer que este plegado es de estilo francés, digamos, que es solo plegar. O sea, fíjate que no es el amasado tradicional que uno ve cuando estás haciendo caldo. Claro. Ahí volvió a leudar. Ponemos en este caso. Súper fácil. Súper, súper fácil. Ponemos la aceituna, también. Y el relleno y la de arriba. Ahí está, mirá. Y ahí está lista. O sea, 20 minutos a horno bien fuerte, 250 grados. Yo tengo horno pastelero, pero el de la casa póngalo al mango, señora. Al mango. Y mirá cómo quedó esto, chicos. Miren, tómame esto, Adrián. Epato. Mirá. Ahí. Esta la voy a dar vuelta también. Ahí, ahí. No le voy a decir a Augusto López que venga y haga la... Fíjate que es una masa súper, súper esponjososa. Exactamente. Muy lindo. Entonces, si bien es esponjosa, pero es una masa como un poco más compacta. Sí. Si vos querés que duplique más, la dejás más tiempo. Más tiempo. Sí. Ahí está. Más tiempo, este, deleudado. No hay problema. La podés dejar una hora, dos horas en un ambiente controlado. Y esto, ¿con qué lo acompañamos? Sí. ¿Rica cerveza? Claro. No el matecita, no. No, no. No da un mate. Yo quiero el mate ya. La cervecita. Bueno. Y la podés rellenar con el fiambre. Que vos quieras. Ah, bien. Es como, yo lo que les enseñé ahora es hacer una focaccia base. Base. ¿Y le podemos poner puré de palta? Puré de garbanzo, ponele, que me gusta. Sí, también la podés cortar en trozos pequeñitos y la tenés para una picada, tipo pancito. O sea, es muy versátil. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para seguirte en redes sociales? Ahí está. Ahí está. Sabores y secretos. Hoy hicimos focaccia fácil y delicioso. Suscribite a nuestro canal, arroba también, la García, que son todos los locales de... Y eso me gusta, ¿no? Porque son nuestras, son tucumanas. Paula García es una gran mujer tucumana emprendedora. ¿Hace cuánto que comencé? ¿Cuatro años? ¿Pandemia comenzó...? No, lo de pastelería diez años ya. Diez años ya. Sí, y que en pandemia estuvimos a full con el tema de los panificados porque la gente se dedicaba a comer. Sí, sí, sí. Bueno, y así podemos seguirte. ¿Repetilo vos entonces? Bueno, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba la-garcía. Y bueno, ahí no tan solo van a encontrar, obviamente, hoy vamos a estar subiendo la receta con los ingredientes, todo por si se les escapó algún paso. Y también... ¿Y el próximo jueves qué hacemos? El próximo jueves vamos a hacer dulces. ¿Dulces? Exactamente. Buenísimo. Buenísimo.